Mi flauta Mi flauta Mi flauta Mi flauta Qué bonito está sonando Mi flauta Mi flauta Qué bonito está sonando A ella nadie la aguanta Cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta Cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta Cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta Cuando yo la estoy tocando Mi flauta Mi flauta Mi flauta La reina de los cantares Mi flauta Mi flauta La reina de los cantares Cuando yo la estoy tocando Cuando yo la estoy tocando Cuando yo la estoy tocando Se alegran hasta los mares Cuando yo la estoy tocando Se alegran hasta los mares Mi flauta Mi flauta Mi flauta Qué bonito está sonando Mi flauta Mi flauta Cuando yo la estoy tocando Cuando yo la estoy tocando Mi flauta Mi flauta Mi flauta Mi fin Miました Mi flauta Mi 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 Mi